Un fuerte abrazo y un beso de felicidad. Así que nosotros amamos los momentos románticos que vemos y cómo es que ellos se aman. Así que veamos aquí el saludo que estuvo mandando Cristian Nodal para alguna fan. Así que quién más estuvo notando por ahí esas manchadas que traía Nodal en los labios. Obviamente porque hubo antes de ese video, pues a lo mejor se estaban comiendo a besos estos dos enamorados. Así que, pues, ¿qué opinan ustedes de esto tan lindo que vemos ahí que comparten de Ángel Aguilar? Y que ellos están completamente enamorados. Así que los Aguilar, Nodal Aguilar, hacen pues algo muy bonito en su relación. Y también demostrarnos lo mucho que se llama. Así que, ¿qué opinan ustedes?